Ya tengo frío y me he vuelto a constipar Tú me has cosido sin dejar de mirar Animales con su cuerpo carnal Deseando podernos masticar Dicen que el sabor se ha vuelto un poco triste Sin razón que solo quiere masticar las venas de tu corazón Sí, yo soy la bestia que tú hiciste salir Y en verano la sangre empieza a hervir Y bailando te deja seducir Deseando cuando me toca Dicen que el sabor se ha vuelto un poco triste Sin razón que solo quiere masticar las venas de tu corazón No, 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 en un poco triste Dicen que el sabor se ha vuelto un poco triste Sin razón, que solo quiere masticar las venas de tu corazón Dicen que el ayudar, muchos tipos de dientes y empezar a amortizar tu cuerpo ya Dicen que el sabor se ha vuelto un poco triste